En esta oportunidad, la suma asciende a 75 mil pesos de lo que perdiste. Sí, eso es lo que se llevaron, me lo devolvió la policía porque la agarraron a la chica en la esquina, pero ya estaba todo roto. Y lo que quiso robarse las otras plantas grandes, al no podérselas llevar, las rompió. Las dejó tiradas, pero las rompió antes de irse. Margarita, ¿hace cuánto te dedicas al rubro y hace cuánto estás durmiendo en el lugar para cuidar tus cosas? Después de la pandemia, después de la pandemia decidí empezar a quedarme yo y a cuidar yo. Bueno, acá me ayudan mis hijas, Carlita, que acaba de ir al colegio, Danita, y después vienen mis nietos también a ayudarme. Claro, son una gran familia, tenés a tu mamá también a unas cuadras trabajando. Mi mamá, con 74 años, está en la calle Catamarca. Claro, son todas, se dedican a las flores. Sí, sí. ¿Y en este puesto qué fue lo que sucedió? Estabas durmiendo y empezaste a sentir ruidos. En este momento, ese día viernes hubo viento, que se levantó viento. A las 3 y media me levanté, aseguré bien, miré, me quedé un ratito parada, estaba observando porque había unos chicos en la esquina. Volví a adentrar y me quedé dormida en un ratito. A las 4 y media vino un policía y me llamó, me preguntó si podía salir, le digo, ¿qué pasó? Y bueno, que habían detenido a la chica en la esquina con unas cajas de plantas. Y le pregunté si las podía ver a la chica y me dice, no, no te la puedo mostrar. Y le digo, por favor. Y le digo yo, que me dé la descripción. Y me dijo una chica, la ubiqué inmediatamente porque ya más o menos los dañinos los conocemos. Claro, son personas que buscan revender, digamos, porque claro, cada plantita, me decías, por ejemplo, aquí estos cactus salen 500 pesos, entonces se llevan la caja entera. La caja completa, la caja completa, levantó dos cajas chicas, más lo que encontró a su alrededor para tirar encima la caja. Y bueno, al sacar y al tirar, las plantas son chiquitas, por más que estén bien enraizadas, se vuelcan y se desarmen. Aprovechamos justamente salir en vivo. ¿Estás necesitando algo, Margarita, que la gente se pueda solidarizar con vos o simplemente mayor seguridad en este lugar? Yo lo que le pido a las autoridades es seguridad, es lo único, porque gracias a Dios lo demás lo voy a recuperar trabajando. Eso es lo que he hecho toda mi vida y ya lo logré, porque por empezar mi mami me trajo una cosa, la otra hermana me trajo otra y también me regaló una garrafa el señor de YPF, me la trajo, sí, sí. ¿La garrafa te robaron? Se llevaron ese día, la primera vez que se robaron se llevaron garrafas, caras eléctricas, sartén eléctrico, equipo de música, porque yo me encanta la música, pongo música, se llevaron el equipo de música, camperas, arrastraron con todo la primera vez.